¿Ya te enteraste que acaban de romperle el corazón a Lesslie Polinesia? Esto te lo digo porque el fin de semana publicó el tweet que ves en tu pantallita donde dice me enamoré de la persona equivocada. Obviamente este mensaje ha despertado miles de dudas y sobre todo incertidumbre entre todos sus polinesios. Pues desde que tenemos memoria, Less ha mantenido su vida personal completamente privada y de hecho nunca dice claramente cuando tiene novio ni nada así. Sin embargo en febrero de este año nos confesó en su video del tag de los secretos que sí se atrevería a tener una relación a distancia y que de hecho ya se estaba cocinando. Así que suponemos que el hombre que le rompió el corazón a Lesslie es este con el que estaba comenzando una relación vía remota y que como ella misma dijo resultó ser la persona equivocada. Hasta donde sabemos el chico podría ser de Corea porque todos dominamos que a Less le encantan los hombres de esa nacionalidad. Aunque también en algunas historias reveló que le gustaba a alguien que hablaba inglés que podría ser este mismo coreanito u otro chico de un país angloparlante. Y bueno, si te estás preguntando la razón por la que este amor se esfumó quizá tenga que ver con otro tuit que puso Lesslie poco antes donde dice No soy perfecta, soy humana. Así que en una de esas hizo algo que provocó que el chico se alejara o simplemente él esperaba demasiado de su parte. Probablemente nunca lo sabremos porque Lesslie es súper discreta. Lo bueno es que al menos decidió compartir su decepción con sus millones de polinesios que obviamente le dejaron mensajes muy lindos diciendo que ya encontrará al hombre que la haga feliz y que obviamente no debe desesperarse ni ponerse triste. Nosotros también esperamos que pronto se recupere del corazón roto y sobre todo que no se deprima si es que estás pasando por algo similar. Cuéntame en los comentarios cuándo fue la última vez que te rompieron el corazón. Y mientras lo haces, nosotros ya estamos preparando el trending de hoy que como siempre tendrá todo para ti.